¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal lleno de diversión y adivinanzas En el reto de hoy tendrás que encontrar el emoji de Disney diferente Es un reto bastante divertido y el objetivo es que los encuentres a todos en el menor tiempo posible Recuerda invitar a tu familia para que hagan este divertido reto juntos Y de paso para que se diviertan en casa Además si te gustan estos videos me ayudarías muchísimo suscribiéndote a mi canal Activando la campanita de notificaciones y regalando un inmenso like ¿Estás listo para demostrar si puedes encontrarlos a todos en el menor tiempo posible? Entonces comencemos de una ¿Crees poder encontrar el emoji diferente del personaje Woody de la película Toy Story? ¿Lo pudiste encontrar con facilidad? ¿Y tú has seguido todas las aventuras de Woody en las 4 películas de Toy Story? Si la respuesta es sí, dime en los comentarios cuántos dueños ha tenido Woody Veamos si puedes encontrar el emoji diferente de Moana ¿Lo pudiste encontrar fácilmente? ¿O se te hizo difícil? ¿Sabías que este personaje en España tiene como nombre Baiana? El cambio de nombre fue por motivos de copyright Ya que en España el nombre Moana coincide con el de un perfume Ahora veamos si puedes encontrar el emoji diferente del personaje Solivan de la película Monster Inc. ¿Lo pudiste encontrar? Solivan es un monstruo gigante color celeste Con manchas moradas y dos cuernos en su cabeza Si te viste esta increíble película Dime en los comentarios cómo es el nombre de su mejor amigo Ahora veamos si puedes encontrar el emoji diferente de Mickey Mouse ¿Estuvo fácil o difícil encontrarlo? Este personaje es un emblema de la compañía Disney Fue creado en el año 1928 Cuando se estrenó el botero Willy Veamos si puedes encontrar el emoji diferente de la princesa Anna de la película Frozen ¿Pudiste encontrar el emoji diferente en menos de 10 segundos? ¿O tuviste que pausar el video? Si te viste esta película déjame un gigantesco like ¿Crees poder encontrar el emoji diferente de Ralph en menos de 10 segundos? Estuvo bastante fácil, ¿cierto? A este personaje le sugieren ganar dinero subiendo videos a Buzz 2 en la película Wi-Fi Ralph Y logra convertirse en toda una celebridad en internet gracias a sus videos Ahora veamos si puedes encontrar el emoji diferente de Mérida ¿Estuvo fácil o difícil encontrarlo? ¿Sabías que tanto Mérida como Elsa son las únicas princesas Disney que no tienen pareja? ¿Crees poder encontrar el emoji diferente de Simba? ¿Lo pudiste encontrar en menos de 10 segundos? ¿Sabías que la frase Hakuna Matata en el idioma su ágil y significa no hay problemas? Veamos si te has visto esta película ¿Cómo es el nombre del padre de Simba? ¿Podrás encontrar el emoji diferente de la princesa Bella de la película La Bella y la Bestia? ¿Lo pudiste encontrar fácilmente o se te hizo difícil? ¿Entre la versión animada y la versión real de La Bella y la Bestia cuál ha sido tu favorita? Dime tu respuesta aquí abajo en los comentarios Veamos si puedes encontrar el emoji diferente de Forky Estuvo un poco difícil encontrarlo, ¿cierto? Forky fue creado por Bonnie A partir de un tenedor de plástico y otros elementos que Woody puso a su disposición A pesar de que Bonnie jugaba con Forky y ella le tenía un gran cariño Este no se consideraba como un juguete ¿Crees poder encontrar el emoji diferente de Ariel? Estuvo fácil o difícil encontrarlo Si te viste esta película, adivina cómo es el nombre del cangrejo que aparece en la película de La Sirenita ¿Podrás encontrar el emoji diferente de Maui? ¿Lo pudiste encontrar con facilidad? ¿Sabes que la voz de Maui es interpretada por La Roca? Además, él reveló que este personaje fue inspirado en su abuelo Peter Maidia de Samoa Veamos si puedes encontrar el emoji diferente de Mike Estuvo un poco difícil encontrar el emoji diferente, ¿cierto? Si te has visto esta increíble película, comenta este emoji Ahora veamos si puedes encontrar el emoji diferente del genio de la película Aladdin ¿Lo has encontrado fácilmente? ¿O se te hizo difícil? Ya que este genio puede conceder deseos, ¿qué le pedirías? ¿Podrás encontrar el emoji diferente de La Cenicienta? ¿Lo pudiste encontrar con facilidad? ¿Sabes que esta es la primera princesa en no tener padres de la realeza? Es decir, se hizo princesa porque se casó con un príncipe Encuentra el emoji diferente de Bestia ¿Lo encontraste? Para ser el personaje de Bestia, los animadores de Disney tomaron como referencia la melena de un león Y para su cuerpo se inspiraron en un oso Los animadores le dedicaron mucho a los movimientos de Bestia El objetivo era que sus movimientos se vieran realistas ¿Y tú crees que lo lograron? ¿Sabes cuál es el emoji diferente de Jasmine? ¿Y tú lo encontraste? ¿Sabes que Aladdin fue la primera película Disney en incorporar efectos de animación en 3D? Esto sin duda fue un gran avance para los animadores de Disney Y tú dime del 1 al 10 que tanto te ha gustado esta película Los estaré leyendo ¿Cuál es el emoji diferente de Remy? ¿Lo has encontrado con facilidad? Si te viste la película de Ratatouille Dime en los comentarios cuál es tu personaje favorito de la película Veamos si puedes encontrar el emoji diferente de Elsa ¿Tú lo encontraste? De todas las canciones que cantó Elsa ¿Cuál es tu favorita? No olvides dejar tu respuesta aquí abajo en los comentarios ¿Adivina cuál es el emoji diferente de Nemo? ¿Lo has encontrado? Si la respuesta es sí, dime en dónde está aquí abajo en los comentarios Y les mandaré saluditos a algunos de los que comenten correctamente Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el reto de hoy Espero que les haya gustado y si fue así, apóyame regalando un muy inmenso like Suscribiéndote a mi canal y activando la campanita de notificaciones No olvides comentar cuántas películas has adivinado Y si quieres que haga una segunda parte de este reto y que incluya nuevas películas No olvides escribirlas en los comentarios Nos vemos en un próximo reto ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!